busque conmigo en el libro de san lucas capítulo 13 verso 22 al verso 24 evangelio de san lucas capítulo 13 verso 22 leemos la palabra del señor bajo las tres divinas personas que es padre hijo y espíritu santo pasaba jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a jerusalén y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan y él les dijo esforzaos entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar pero no podrán que Dios bendiga su palabra un momento mis hermanos quiero compartirles una poderosa palabra que viene del corazón de Dios para su pueblo pelea por tu salvación mis amados hermanos sabe que pasa muchas veces descuidamos nuestra salvación y amados hermanos peleamos por las cosas que no vale la pena sabe hermanos tenemos a un adversario que él no descansa a un adversario que día con día hermanos está luchando para que usted y yo descuidemos nuestra salvación pero sabe pero sabe Dios nos dice en esta noche pelea por tu salvación hermanos nuestra lucha no es contra nuestros vecinos chito hermano la lucha hermano acabó en la familia acabó en la familia María acabó en luchar hermano con tus vecinos con los hermanos de la iglesia nuestra lucha es contra satanás y sus demonios y que el Señor lo reprendan esta noche haré hermanos haré hermanos como antes descansar diario hermano nos está haciendo la guerra pero sabe muchas veces el cristiano dice mi enemigo a mi vecino mi enemigo a la persona que me robó un poquito del mojón de terreno yo le digo una le hago yo una pregunta porque peleamos por las cosas terrenales hermano no peleemos por las cosas terrenales peleemos por nuestra salvación porque ya pronto Jesucristo viene hermanos Dios en estos tiempos está hablando a su iglesia está alertando a su iglesia le dice despierte porque el enemigo anda como león rugiente escucha viendo a quien devorar el enemigo no está allá afuera el enemigo está ay hermanos entonces no vaya a decir entonces mi enemigo es mi vecino que está a la par mio porque ese no es su enemigo es su hermano es su prójimo sabe hermanos el enemigo sabe él está buscando la forma como destruir al pueblo de Dios como meter sus cizañas por eso Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecerán juntos pero esforzaos por vuestra salvación por vuestra salvación esforzaos entra por la puerta angosta porque os digo que muchos muchos procurarán entrar pero no podrán cuantos cuantos quieren ser salvos hermanos todos queremos ser salvos pero la pregunta es cuantos nos vamos a esforzar ahí está la pregunta quien no anhela la salvación todos anhelamos la salvación hasta un niño pequeño anhelamos la salvación y dice yo quiero ser salvo pero el problema de todos cristianos es que el cristiano no se esfuerza el cristiano no lucha el cristiano hermano quiere llevar una vida fácil quiere vivir una vida acomodada pero te digo algo en esta noche en esta tierra no hay cosa fácil hay que pagar un precio y Jesús le dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en voz de mi viene hacia sí mismo tome su cruz y sígueme para pelear por nuestra salvación para esforzarnos a entrar por esa puerta angosta tenemos que negarnos a que? al pecado a lo que ofrece el enemigo sabe hermano satanás es tan astuto que muchas veces muchos dicen ah el enemigo viene con cachos con cola y con tela no a mi la palabra del Señor me enseña y me dice que satanás se viste como ángel de luz para engañar al pueblo de Dios el viene hermanos a seducir a la iglesia pero ahí donde Dios nos dice si alguno quiere venir en voz de mi niéngase al pecado niéngase a la fornicación niéngase al adulterio vengan esfuércese y sígueme ha dicho Jesús cuantos quieren seguir al Señor hermanos pelea por tu salvación entonces se van a luchar hermanos haré tiempo se van a seguir avanzando cueste lo que cueste y siempre que empiece hermanos hasta que cuando más ganan nuestra salvación y es que nuestra salvación ya la tenemos en nuestras manos pero Hebreos dice capítulo 2 dice en el verso 3 como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande hermana hermano acaban de descuidar la salvación no descuides al contrario pelea por tu salvación hay muchos que dicen yo en la iglesia yo soy cristiano pero afuera ya no soy cristiano aquí en la casa de Dios yo bendigo el nombre del glorifico pero allá mi machete dice otra cosa cuando Jesús hermanos dice la vida entró por ciudades entró por aldeas enseñando y caminándose a Jerusalén pero alguien le dijo escuchen Señor son pocos los que se van a salvar Señor son pocos los que se van a salvar y Jesús dijo ah si son pocos no no Jesús dijo hermanos esforzaos andrá por la puerta hermosa porque Jesús hermanos yo fije de esta forma le dijo que hay que esforzar y dice ¿sabe por qué? porque muchos son los llamados a participar en el reino pero son pocos aquellos a quienes Dios escoge escuche hermanos ministerio no nos garantiza la salvación la salvación hermanos es por gracia la salvación es por gracia por misericordia de parte de Dios el gusto por la fe nunca vayamos a decir ah porque como tengo ministerio con el ministerio yo me voy a salvar ah porque yo canto y vamos avanzando te falta poquito por tu salvación ¿sabe hermanos? muchas veces hermanos nos esforzamos y estuvimos hermanos íbamos de camino para una actividad y les cuento es ¿sabe hermano? me partió tanto el corazón y a pesar de lo que vivimos llegamos hermano a una reflexión empezamos a meditar en nuestra vida espiritual con mi familia con mi padre íbamos para una actividad hermanos de Neva cuatro horas y le decía a los hermanos hermanos ya vamos a llegar y los hermanos hermanas faltan dos horas ¿cuánto? dos horas no salíamos en las montañas escuche estábamos ahí no parábamos preguntaba ¿dónde queda esta lugar? ah de aquí otras dos horas tanto Dios dos horas bueno chémolo vamos de que llegamos llegamos esa es nuestra meta nuestra intención es llegar a este lugar hermanos cuando veíamos nosotros que ya no salíamos de ahí humanamente escuche nos habíamos desesperado con mi familia y yo le decía a mi papá vamos ánimo en el nombre de Jesús y mi papá decía esto si yo no amo la obra de Dios ya de que tiempo me hubiera retrocedido y Él dijo esta palabra sabe por qué yo no lo hago porque yo amo a mi Señor sabe por qué yo no lo hago no lo hago solamente porque quiero llegar a la actividad cumplir mi compromiso y se terminó sino que mi meta es hacer la obra cumplir la misión llevar el mensaje de salvación a mucha vida en los rincones donde no haya llegado ahí tenemos que llegar porque ese es el propósito de Dios hay Dios hermanos y esas palmas son para el Padre déselo con todo su corazón y entonces me quedé así hermano y Él dijo esta palabra si ponemos eso en nuestra vida espiritual cuantos cristianos ahora van caminando caminando pero como miran que el camino es largo y ellos sienten que no van a llegar y no van a llegar muchas personas muchos cristianos para que sigo mejor me regreso pero sabe cuando tú te regresas te acuerdas has pasado luchas has pasado pruebas ha pasado dificultad y que lo que Dios nos dice te falta poco con hijo no retrocedas no retrocedas hermanos perdones no seamos mejor por el día de un cangrejo el cangrejo camina un ratito para adelante y luego así somos nosotros los cristianos caminamos para adelante ah pero el diablo están astutos hermanos nos desvían nuestra mirada y miramos ah si está bonito las contas del mundo empezamos a retroceder pero Dios nos dice avanza avanza dice Dios mira que te mando mira que te esfuerces mira dice el Señor yo quiero que seas valiente que lo que te ofrezca el enemigo no te detenga que lo que nos ofrece satanás hermanos no nos detenga si no luchemos peleemos por nuestra salvación ya no pelees por tu vecino por las cosas materiales tu vecina tiene su negocio déjalo si Dios lo bendice gloria a Dios humillate delante la presencia de Dios pelean por las cosas ay señorita se escuche pelean por un pishpinudo ay es que yo ese colocho yo lo quiero hermana no pelees por ese colocho pelea por tu salvación pelea por tu Señor pelea por el amor de tu vida que te ofrece el pishpinudo nada pero que te ofrece Dios nos ofrece la salvación pero unas se agarran donde pero sabe hermano no pelees por las cosas materiales hermanos nosotros somos cristianos somos hijos de Dios y en nosotros no tiene que haber división no tiene que haber contienda amémonos unos a otros si Dios levanta una hermana gloria a Dios si Dios levanta otra persona gloria a Dios pero no nos envidiemos no peleemos por las cosas serenales no peleemos por ministerio no peleemos por trabajo peleemos hermanos contra Satanás porque Satanás nos quiere robar nuestra salvación pero nosotros levantémonos en el nombre de Jesús y decirle al enemigo tú no vas a poder yo le pertenezco a Cristo he tomado una decisión de servirle no me vas a detener me vas a ofrecer muchas cosas pero yo no te voy a hacer caso no voy a retroceder para que aquella persona hace cosas que no debería de mejor yo no voy a servirle a Dios no pongas nada en esa persona si esa persona falla si esa persona peca si esa persona hace lo que quede déjalo tú no lo estás siguiendo a él estamos siguiendo a Jesús pero muchos saben han descuidado su salvación por esta razón pero saben que lo que pasa hermano que Dios nos está hablando a tiempo y no fuera de tiempo Dios nos está hablando a tiempo y no fuera de tiempo a cachelar para que gloria a Dios en esta noche no pongas tu vida en otras personas la persona no te va a salvar el que nos va a salvar es Dios tú no le vas a hacer y si esa persona hace lo que déjalo déjalo sigue tu camino esfuérzate a entrar por la puerta angosta esfuérzanos hermano sabe como Dios nos anima busque conmigo segunda de Timoteo dice la palabra de nuestro Dios todopoderoso capítulo 2 verso 1 dice en esta noche gloria a Jesús tú pues hijo mío ala que palabra que Dios hermano nos anima a través de las sagradas escrituras y nos dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es el Cristo Jesús de lo que Dios quiere de su iglesia que se esfuerce esfuérzate esfuérzanos tienes cargas esfuérzate tienes dificultades esfuérzate esfuérzate alguien dijo ay hermana es que ay a mi me duele cuando me critican yo ya no quiero seguir más al Señor pero a mi la palabra del Señor me dice bienaventurados son que cuando por mi causa os vituperen y os critican y digan falsedades en contra de vosotros sino gozaos y alegraos porque nuestro galardón es grande con Cristo Jesús hermanos si señalaron al Maestro si le dijeron si en verdad eres el Hijo de Dios porque no te salvas a ti pero sabe 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 por qué hermanos porque era necesario que la palabra de Dios se cumpliese y a mi la palabra de Dios me dice hermanos si le hicieron al árbol al árbol verde que no harán con el árbol seco quiero darte el último pasaje dice Santiago dice la palabra del Señor capítulo 1 verso 2 ay hermanos yo bendigo el nombre de Dios por esta palabra hermanos que nos están viendo en diferentes lugares pelea por tu salvación no pelees por herencia cuánta gente hermanos se está matando por herencia ay Dios mío pero sabe no peleemos por eso peleemos por nuestra mansión dice la palabra de Dios nosotros hermanos nuestra ciudadanía no está aquí nuestra ciudadanía está allá con Cristo nosotros sólo vamos de paso en esta tierra pero dice la palabra Santiago capítulo 1 verso 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido todo recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman escucha un saludo hermano un saludo hermana cuando acaban soportar un 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 Por eso vale la pena hermano amar a Dios, vale la pena pasar desprecios en esta tierra, yo siempre lo he dicho hermano de que nos sirve que la gente nos reconozca, de que nos sirve que la gente nos agala, nos aplauda hermano pero déjeme decirle llegará un día donde el Señor nos dice yo no te conozco apártate de mí pero de hermano dichoso somos aunque en esta tierra no somos reconocidos pero cuando vamos a llegar delante la presencia de Dios vamos a ser reconocidos y vamos a ser honrados de parte de nuestro Dios por eso pelea por tu salvación está en ti si quieres pelear está en ti pero al menos la palabra se te fue compartida esta noche el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿sabes por qué Dios nos está hablando? quizás esperaste un mensaje de bendición pero sabes este es el mensaje de bendición nuestra salvación quizás esperabas un mensaje donde hermano quizás querías escuchar la voz de Dios diciendo mi hija te voy a bendecir mi hija voy a hacer esto pero miren hermanos a través de nuestra obediencia viene la bendición de Dios para nuestra vida pero en esta hora es tiempo que peleemos la buena batalla de la fe y echemos mano para la vida eterna con Cristo Jesús Señor nuestro esfuérzate ministros cantantes solistas predicadores pastores miembros jóvenes señoritas leemos por nuestra salvación no sea hermano un momento a otro por descuidar nuestra salvación solo piensa donde irá tu alma sabe hermanos hay mucha forma como Dios nos está hablando y los hermanos estaban cantando hace rato ellos estaban cantando como estás tú como estoy yo cuando viniera el Señor pero muchas veces cantamos por cantar y como que sin nada pero a través de las alabanzas Dios nos está dando un mensaje el cielo y la tierra pasará pero mis palabras no pasará dicho Jehová Dios de los ejércitos nunca va a pasar la palabra de Dios permanecerá para siempre y yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra no regresará vacía sino que hará lo que tendrá que hacer en cada corazón porque no se pone un momento sobre sus pies y le va a dar gracias a Dios porque le ha hablado Dios nos ha hablado y nos ha quemado a través de su palabra u ne a cana que ya pago da chuca u ne a cana hermano que come cuantas debilidades para la casa de amar pero porque no le pides fuerzas a Dios porque no le dices a Dios Señor dame fuerza para servirte Señor dame fuerza para hacer tu voluntad Señor dame fuerza para vivir tu palabra y mantenerme en santidad Espíritu Santo yo no sé en que le has fallado a Dios pero así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos en su palabra Jeremías capítulo 7 verso 3 así ha dicho Jehová mejora vuestros caminos y vuestras obras yo seré morar en este lugar que no basta hermano que solamente vengamos a la iglesia vengamos a los cultos a calentar bancas hermano ya cambiemos esa rutina y hermanos que esa rutina ya no siga que se detenga vengamos a la casa de Dios porque necesitamos de Él necesitamos su presencia pero sobre todo para pedirle que nos ayude a esforzarnos por esa puerta goza siete veces cae el justo pero el Señor lo levantará el Señor lo levantará vamos iglesia dile Señor gracias por tu palabra gracias Señor porque nos has hablado hemos escuchado tu voz Jesús sabe hermano la mejor profecía que todos cristianos puedan tener en su palabra en la que tú tienes ahí en tus manos agarra las promesas de papá agarra las promesas de tu amado y dile a papá papá yo amo tu palabra pero sabes que lo que Dios dice si en verdad amas vive mi palabra guarda mi palabra dice el Señor oh Espíritu Santo oh Espíritu Santo te adoramos te adoramos te amamos Jesús te amamos te amamos porque no te acercas a Él un momento porque no cierras tus ojos ya entró la guanima iglesia amada ya entró la guanima un momento ya me ejerdeos en esta noche ya está la guanima ya está la guanima ya está la guanima ya está la guanima chimeche camina conmigo Jesús no me suelte de tu mano no me suelte de tu mano sin ti no puedo avanzar vamos sin ti yo no puedo caminar y sin ti yo no puedo seguir adelante es Dios es Dios el que te sostiene de tu mano es Dios el que te sostiene de tu mano Espíritu Santo muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra Señor bendiga tu iglesia le doy gracias por el privilegio que me da estar en este hermoso